a hacer llegar sobre los programas como está formando y algunos discuten un poco el proceso de educación histórica pero bueno, en relación al problema de la nación te voy a interrumpir un segundo porque es este... ahí, ahí, mis preguntas me van por ahí pero ya que lo tocaste este, si quisiera ir ahí un poco responderte cuál es la situación de educación histórica en México a ver, si, tú, no, si, porque este, bueno el término apareció por ahí en un artículo del 2004 de alguien de la pedagógica de León pero sin mayor este... como sinónimo de enseñanza de la historia sí, en el que trabajan los maestros de primaria, ¿no? exactamente si, no me acuerdo el nombre de la doctora, pero bueno, sí sí, entonces apareció así sin más este, Cuesta tiene un artículo por ahí donde también menciona una crítica a la educación histórica digamos, desde su discurso de código disciplinario no, bueno, ok pero en México esto de la educación histórica es una historia ya muy más peculiar que tocó a las normales sí en este sexenio en este, en... bueno, en este, no, en el anterior sexenio en el anterior sexenio sí, en el anterior sexenio no quiero que entremos aquí a una profunda discusión porque eso valdría, vale la pena hacerlo nada más que quisiera aclarar que hasta donde sabemos, ¿no? solo hay cuatro artículos en México definidos sobre educación histórica este, dos de los colegas de la pedagógica bueno, tenemos Belinda Arteares de la pedagógica y Siddhartha Camargo que es de la de GESPE y tres que hemos publicado con Rosa Ortiz aquí presente en Histodidáctica y otro en este en enseñanza de las ciencias sociales y digamos que no hay un consenso cuando uno se nota estas versiones sobre lo que es educación histórica el texto digamos la conceptualización más acabada con la que nosotros simpatizamos es la brasileña ¿no? donde ya existe una tradición de investigación sobre educación histórica a partir de ciertos postulados vinculados con los ingleses pero no solo con los ingleses básicamente es con Rosa aquí todavía en secundarias no se hace ese cambio no estamos precisamente estas reuniones que hemos tenido con ustedes con los colegas del seminario que son digamos los que han discutido muchísimo este tema es bueno ver que enfoque le vamos a dar a la investigación en la enseñanza de historia a la enseñanza de historia y a la práctica ¿no? entonces apenas estamos en eso y digamos no hay un no hay un consenso nosotros estamos de acuerdo con esta crítica que haces a la educación histórica así como la planteas o sea así como la planteas al lado de Seixas Whitewood Iceville que son muy buenos así como lo planteas nosotros incluso estamos de acuerdo incluso estamos de acuerdo más allá en la crítica al constructivismo ¿no? en todas las implicaciones que tuvo y que tienen incluso nosotros decimos que el constructivismo sirvió para desaparecer la historia de algunos currículos nacionales ¿no? en donde se creó las ciencias sociales como la historia como una ciencia social pero digamos que esa va a ser una discusión más más detallada porque está de por medio la literatura brasileña donde hay gente muy muy sólida Isabel Vaca también su literatura de Smith Isabel Vaca es portuguesa perdón no, sí pero no digamos en portuguesa sí sí, o sea la literatura portuguesa sí que involucra a los portugueses pero también los brasileños no son iguales sí, no no o sea Smith no que Silvia Guimarães no pero a lo que me refiero es que por ejemplo el concepto de educación histórica que aquí es nuevo que aquí le estamos le estamos intentando que tiene la historia por otro lado en un sentido tiene una historia ya más este ok más definida a otros lados y que habrá que ver si estamos de acuerdo o no con ella o que entendemos por educación histórica porque incluso el término en inglés resulta muy problemático o sea yo desde mi a veces están casi sin un amigo teaching histórico incluso ellos no se refieren exactamente a digamos a los fines de enseñanza de la historia ellos le llaman literasa que es algo más que alfabetización entonces digamos que eso eso sería un debate del último apartado que dices de tu interés de bueno como se enseña la historia como se investiga etc y yo creo que en México ahí si vemos lo que se ha hecho desde el 2003 que fue el último balance del último estado de conocimiento a la fecha yo creo que no hay gran avance lo único que un poco que vino a pues algo diferente fue lo de Alantarón Jevil ¿no? ¿Dios millón o algo así? si lo de lo de situación problema que nos gusta nosotros bastante pero digamos es otro es otro campo porque también hemos visto que por ejemplo en Holanda hay una muy buena corriente de investigación Boxtel Wheelchurch con mucha solidez y entonces tendríamos que tener en cuenta muchos ya muchos escenarios sobre esta discusión ¿no? entonces desde nuestro punto de vista lo de educación histórica habría que ver cómo la entendemos todos los que decimos todos los que hablamos de esa temática ¿no? si hay diferentes interpretaciones sin lugar a dudas este y no voy a profundizar ahora en la discusión porque este si no es lo mismo lo brasileño que los norteamericanos estamos de acuerdo y no es lo mismo el grupo de la OPN que ustedes ¿sí? en ese sentido estoy de acuerdo y ahí deja un poco para no cotiva en relación a la cuestión de mi análisis enlace de la parte de historia del enlace es lo que yo digo es que la reproducción lo que estoy diciendo es que la evaluación masiva determina los contenidos lo va a hacer en español lo va a hacer en matemáticas y lo va a hacer en historia y más con la nueva reforma educativa donde la evaluación masiva va a convertirse muy probablemente en un elemento que impacte directamente en el salario docente yo difiero con esta posición de la evaluación creo que lo que trato de hacer en este libro es mostrar otro tipo de evaluación tomando en cuenta una cosa en el capítulo de aquí tienes 45 alumnos 6 grupos en una preparatoria y no vas a poder desarrollar la didáctica de la escritura y la historia nunca nunca no hay forma que un profesor por más brillante inteligente estudioso que sea pueda dedicarse a leer cada 15 días dos cuartillas de 300 salarios no lo puede hacer o sea las condiciones laborales determinan la enseñanza de la historia no vamos a este a decir que no entonces hay que tener en presente esas cosas y una cuestión muy importante es la evaluación la evaluación que lo que yo digo en este artículo y que lo comento también de manera que sea el solario en este artículo es la evaluación determina los contenidos y los contenidos que se están presentando en enlace en particular que lo que sea